El día de hoy voy a reaccionar a Kito G, la canción se llama Flexando A este wey lo ubiqué, no recuerdo si me mando mensaje por Instagram O si no me mando mensaje por un grupo de Whatsapp de que hey wey tengo esta rola bla bla A reacción y yo encantado, ya saben si eres artista wey o tienes amigos que no de artistas O quiere que simplemente reaccione a una canción wey, me la puedo poner en los comentarios Pero yo prefiero un poco mejor wey que me lo manden por Instagram Ya que si me estoy en Instagram viendo así cosas, entonces mi Instagram está en la descripción O si no en el marco de la cámara es arroba yanluka-ccj Yanluka si así me llamo, nada más que decir vamos a iniciar Kito G Flexando, iniciamos Si ni tengo el mejor flow, siempre con cuidado por el calentón Todo por loco lucha por lo mío, para salir adelante con todo mi bro, para andar en la acera arriba de un puto maquinón Soy un costador muy bueno y nadie me enseñó Flexeando en el bar y bien fresco, tengo poco quiero más, no me desco Ay, que buena wey ahí eh, eso me gustó wey De hecho, bueno supongo yo, no sé, pero el video está grabado por el teléfono Y wey, se me hace un muero porque parece que está metido como en una tumba wey En una tumba o en un pozo, que rollo con eso Eh wey, pero lo que dijo está bueno eh La ambición wey, la ambición, quieres, quieres poco wey, quieres más, quieres, o sea, tienes todo wey, quieres más, uno es así wey A ver wey, hablando aspecto del, del video wey, este, no soy fan de los tenis wey, o sea, soy fan de los tenis wey, o sea De acá, de qué, quiero esos tenis, o de qué, o sea, como un muero acá Pero los tenis me gustan wey, y no se le ven los colores, ¿verdad? Porque pues por lo mismo que blanco y negro Pero me gustan wey La ambición me lo dijo, significa que hago bien las cosas Envía, pero la Tengo mirándome, toman el trillo, me copian el flow Hay varios que me tienen en vía, pero la ambición me lo dijo Significa que hago bien las cosas Ok, la envidia es buena Uff, o sea, la envidia, la envidia, perdón, es buena, sí, y es mala, no O sea, sí y no, porque, este, en lo negativo es que pues toda la gente wey, o la gente que ya tiene envidia Vaya, en pocas palabras, siempre está al pendiente de ti wey, siempre hay que saber a ver qué haces Siempre está ahí como que de meticho, o sea, como que incomoda, molesta wey Hasta el punto donde te puede hacer enojar ese pedo, ¿sabes? Y de que lo bueno wey de la envidia, por así decirlo también, este, es que hay gente wey Que hasta está más al pendiente de ti wey, que tu propia familia wey, se puede decir O sea, es que siempre quieres saber qué haces, qué subes, qué comentas, a qué dar like Eh, para qué va, o sea, es como que lo bueno de la envidia, entonces por eso él dice Que su papá dijo que la envidia es buena, así, entonces, o sea, sí y no, vaya Ves, la envidia es buena, mi jefe me lo dijo, o sea ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Noche de velo, saben todo que lo hago por mi mamá Noche de velo, saben todo que lo hago por mi mamá Yo ya me centro en la mía Primero lo primero la familia Y en un pala me la juro no se ve ni arriba Todo por la H y con mi name Con Moise y Hola, Estevenken Soy el menor que se me Ay, güey En el game y sin cromarse la la movie de template Soy una estrella como Dybala Me comentan que es buena y me tiran la mala No grabo con fe Ay, qué buena rima, güey, está echando, eh Soy una estrella como Dybala Me comentan que es buena y me tiran la mala No grabo con fe, que eso son doble cara Con unas se ríen, con las otras me los mamá No grabo con fe, que eso son doble cara Con unas me ríen, con las otras me los mamá Eh, güey, para ser la primera vez que lo escucho Va muy bien, eh Por lo coluche y por lo mío Para salir adelante con todos mis bros Para andar y nacer arriba de un puto maquinón Soy un concedor muy bueno y nadie me enseñó Todo por lo coluche y por lo mío Hacer adelante con todos mis bros Andar y nacer algo maquinón Uy, más tranquilo, eh, más tranquilo ahí Bueno, como comenté No sé si el video es grabado por teléfono Pero si es por teléfono quedó muy bueno, güey La neta quedó chist La camisa, güey Creo yo Que esto atrás Bueno, a ver No se ve muy bien, pero Creo yo, güey, que es un sajuitas, ¿no? Esto, güey, lo atrás Creo que es un sajuitas, güey Está chido Creo que sí, güey Ya se acabó Quito G Flexeando La neta, qué buena canción, güey Vale, es la primera vez que lo escucho, güey Uff Qué, qué, qué bueno, güey, la neta Este Qué más hay que decir Nos vemos en el próximo video Espero que Ah Ya se me ha olvidado, güey Recuerden que Antes de que se acabe el año Hay que llegar a los 200 seguidores Así que Si te gustó la canción Este Está el link en la descripción Igual Dejen su like Comenten Aquí en la campanita Compartan Suscribanse Nos vemos en el próximo video Chao